¿Cuál es el proyecto que he trabajado para la Fundación Miró dentro de Cuáles Líneas Son Tens, comisariado por Martín Manén? Es una respuesta en la que intento contestar a la pregunta si puede haber un movimiento continuo. ¿Podemos encontrar un movimiento continuo o cómo alargar un momento? La respuesta ya sabemos que es que no podemos porque somos finitos, porque somos seres humanos, entonces hay un momento en el que el cuerpo no da más, tenemos un límite. Entonces es cuando aparece la caída, que es otro concepto que me interesa mucho. Entonces he estado trabajando toda la exposición que tiene como vídeo, dibujo, una parte de instalación y de performance. Esos instantes antes de la caída, esa tensión en la que nosotros vamos a buscar ese movimiento y luchar contra la tendencia natural que sería la de caerse. Los diferentes lenguajes que he utilizado, ya sea de audio, de vídeo, de instalación o de performance, es una forma de intentar trabajar en el espacio, jugar con el espacio y con el tiempo, con esos diferentes elementos en los que ya sea con un trazo, hacer como un trazo continuo ya sea de una forma más tridimensional, con las acciones que trabajamos con los performance, también están bajo una misma estructura de repetición, una misma estructura que luego, por ejemplo, con el audio que trabajamos, la técnica de facing de Steve Reich, de los 70, entonces es como partimos de una misma estructura que con el tiempo se dilata o varía. O sea, siempre hay una variación que es lo que yo asocio también a la caída. Entonces es también como ver como los mismos elementos dispuestos con un tiempo, o sea, que varíen con un tiempo determinado, dan una melodía totalmente diferente. Y eso lo podemos ver tanto con los vídeos como con el audio sobre todo. Es una parte que a mí me interesa mucho porque yo trabajo mucho con la narrativa y con la repetición, con el concepto de lupo, el concepto circular, entonces he trabajado con diferentes elementos en la exposición donde por medio de la repetición he intentado que haya como intentar hacer la misma acción, el mismo gesto, si pudiera hacerlo en el tiempo. Y siempre hay como, nunca se puede hacer el mismo gesto igual, nunca se puede hacer el mismo movimiento igual, pero me gusta esa resistencia al tiempo y el trabajarlo también, el ver las diferentes lecturas que da lo mismo. Siguiendo con esta idea de continuidad y de movimiento continuo en la exposición, lo que buscaba en la parte performativa es que, ¿cómo poder continuar con el movimiento de los cuerpos a través de todo el ciclo de la exposición, toda la temporada de la exposición? Entonces hemos cogido los jueves, un día a la semana, en el que será como nuestra frecuencia de oscilación, y entonces cada jueves invitamos a la gente a participar. Cualquier persona que quiera dar una respuesta a la exposición se registra por medio de la web de la fundación y le ponen en contacto conmigo y empezamos a trabajar juntos. Entonces se crea como una colaboración en que cada uno elige si dar una respuesta más performativa con el cuerpo o con un spoken word, con la música, está muy abierto. Eso también crea una riqueza de lenguajes. Entonces me interesa mucho también cómo la misma exposición, la misma estructura, con el tiempo y con diferentes personas va a dar respuestas totalmente diferentes y abiertas y muy dinámicas, sobre todo.